...espacio no podemos conceder y me atrevo a hablar a nombre por lo menos del movimiento autonomista en esto de que como parte del Frente Amplio y más allá de las diferencias que podamos tener con diferentes organizaciones de que el legado del Frente tanto del Frente como el Frente Autónomo posteriormente es algo que tenemos que defender en la historia ¡Bravo! ¡Bravo! y por lo tanto permítanme humildemente expresarles todo mi respeto mi respeto también a la distancia a Ramiro a la lucha que ustedes como familia están dando por la dignidad y ya hemos participado en algunas peticiones, solicitudes de que vuelva a Chile y pueden contar con todo nuestro apoyo desde como parlamentario y por los próximos cuatro años que vienen y también insisto, me atrevo a hablar a nombre del movimiento autonomista para realizar todas las gestiones que sean necesarias y que cuenten con nosotros, no solamente en traerlo de vuelta sino además en la lucha por la historia y por la memoria porque la memoria se construye peleando y no dejemos que la escriban otros los que creen que la dictadura se acabó solo con un lápiz y un papel le están vendiendo una gran mentira a Chile y desde acá vamos a combatir muchas gracias a ustedes por la línea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!